Quiero ya no amarte y enterarte el dolor, quiero que mi corazón te olvide, no sé como tú, quiero ser yo la muerte, solo te he pedido a cambio tu sinceridad. Quiero que el amor al fin conteste, no me depredo y ahora de la mala suerte. Quiero que el amor al fin conteste, no me depredo y ahora de la mala suerte. Quiero ya no amarte y enterarte el dolor, quiero que mi corazón te olvide, no sé como tú, quiero ser yo la muerte, solo te he pedido a cambio tu sinceridad. Quiero que el amor al fin conteste, no me depredo y ahora de la mala suerte. Quiero que el amor al fin conteste, no me depredo y ahora de la mala suerte. Quiero que el amor al fin conteste, no me depredo y ahora de la mala suerte. Quiero que el amor al fin conteste, no me depredo y ahora de la mala suerte. Quiero que el amor al fin conteste, no me depredo y ahora de la mala suerte. Quiero que el amor al fin conteste, no me depredo y ahora de la mala suerte. Quiero que el amor al fin conteste, no me depredo y ahora de la mala suerte. Quiero que el amor al fin conteste, no me depredo y ahora de la mala suerte. Quiero que el amor al fin conteste, no me depredo y ahora de la mala suerte. Quiero que el amor al fin conteste, no me depredo y ahora de la mala suerte. Quiero que el amor al fin conteste, no me depredo y ahora de la mala suerte.